Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. En una movida que promete sacudir el mercado de fichajes del fútbol chileno, ColoColo ha puesto su mirada en una figura que podría revolucionar su delantera. El nombre que resuena con fuerza en los pasillos del Estadio Monumental es el de Gonzalo Mastriani, el delantero uruguayo atlético paranaense. Sin embargo, lo que parecía una jugada maestra para satisfacer las necesidades tácticas de Jorge Almirón, ha tomado un giro inesperado que tiene a todos en vilo. Mastriani, el artillero del Furacao, ha sido elogiado por su desempeño y su capacidad de adaptarse rápidamente a las exigencias del fútbol brasileño. Luego del último enfrentamiento contra Botafogo, donde su rendimiento fue estelar, el delantero se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con el cacique. En declaraciones con el portal AS Chile, dejó entrever que, aunque la oferta de ColoColo es tentadora, su llegada al cacique no se materializará en el futuro inmediato. Estoy muy contento de que un club tan prestigioso como ColoColo se haya fijado en mí. Sin embargo, el timing no podría ser peor, confesó Mastriani, con una mezcla de gratitud y resignación. Recién estoy adaptándome al atlético paranaense, ganándome un lugar en el equipo y aportando de manera significativa. En este momento, mi enfoque está aquí, pero no descarto que en el futuro nuestros caminos puedan cruzarse. Añadió el delantero de 31 años, dejando abierta una puerta que por ahora permanece cerrada. Esta noticia representa un golpe duro para las aspiraciones de ColoColo. Con Damián Pizarro fuera de la ecuación, Jorge Almirón había puesto todas sus esperanzas en asegurar a Mastriani para fortalecer el plantel de cara a los cruciales octavos de final de la Copa Libertadores. La búsqueda de un delantero con la capacidad de cambiar el estilo del equipo sigue siendo una prioridad, y el rechazo de Mastriani obliga a los directivos a explorar otras opciones en un mercado de fichajes cada vez más competitivo y volátil. ¿A quién te parece que podría buscar ColoColo en este mercado de fichajes?